Hola, mi nombre es Vanessa Flores, gerente de mercadeo de General Impor de Venezuela. Soy Alamos Padrón, soy gerente de planificación de proyectos para Caray Design aquí en Venezuela. Mi nombre es Alexandra Dicci, yo soy la gerente de Todo Marca y Toy for Play. Eric Jantos, y soy la gerente de Todo Marca y Toy for Play. En General Impor entendemos que los hábitos de los consumidores han estado cambiando, tenemos nuevos nichos de mercado, tenemos gente muy joven buscando otras alternativas que no es solamente ir a una tienda física. Entendiendo ese principio de cambio y de innovación, pues nosotros hemos decidido buscar qué aliado comercial nos pudiera ayudar a desarrollar esta nueva estrategia. Es allí donde Mercado Libre es la plataforma de innovación y de prestigio que nos puede acompañar en este nuevo desarrollo de canal comercial. Tener una tienda en Mercado Libre, digamos que para quienes se manejan en las empresas aquí, sobre todo en Caracas, y que buscan tener presencia en Internet, no es un misterio que Mercado Libre tiene muy buen ranking en la búsqueda de las posiciones o lo que estés buscando en Google, ¿no? Y sobre todo para Care, como una empresa nueva aquí en Venezuela, tenemos más de 30 años en el mundo, somos la empresa más grande en decoración en toda Europa, en digamos que vender un mueble no es muy fácil en este mercado, ¿no? Entonces estamos entrando, buscamos competencias. En este buscar competencias justamente tenemos que llegar a la web, y qué mejor manera de llegar a la web y ofrecernos estos productos en la web que Mercado Libre. Teníamos la oportunidad de probar un negocio nuevo, de reinventar el negocio que tenía la familia de Alexandra, que es una juguetería. Hablando sobre esto de la tienda física y la tienda virtual, nosotros nos dimos cuenta que la tienda física era algo muy limitado, o sea, era algo que nada más le llegamos a la gente de Caracas y ya, hasta ahí llegó. Básicamente es llegar a más nichos de mercado, queremos llegar a más gente, queremos esos amigos de San Cristóbal, de Maracaibo, de Barquisimeto, en donde nosotros no tenemos tienda física, poder llegar con nuestros productos. Mercado Libre siempre para nosotros fue, bueno, vamos a probar qué tal, no tenemos muchas esperanzas de que de repente, y en el corto tiempo que llevamos, que creo que ya van más o menos tres meses, digamos, a tener un volumen de venta muy alto. Más bien, insisto, Mercado Libre es nuestra plataforma para poder expandirnos en Venezuela y que la gente empiece a escuchar la marca más allá de los comercios y todos los esfuerzos que podamos tener en publicidad. General Import, nos hemos dado cuenta que el comercio electrónico tiene sus diferencias con lo que es el retail tradicional. Hay detalles en donde debemos ser más cuidadosos, hay unas acciones logísticas que cuidar, hay una optimización de inventario, hay unas fotos, unas imágenes, entendiendo que el cliente está comprando virtualmente, no está yendo a una tienda a comprar el producto físico. Entonces, esos son detalles que debemos cuidar para que el cliente pueda tener un producto de calidad como si fuera una tienda física. El balance que nos da es totalmente positivo porque, tal cual, confirmamos justamente nuestra intuición. Estamos veniendo por mercadolía de cosas que en la tienda no se movían tanto. Para nosotros, el crecimiento de la tienda ha sido bastante rápido, ¿ok? Vamos a hacer en menos de un año de una persona trabajando en la casa a cuatro personas trabajando en la oficina. Uno de los aprendizajes de General Impor es que para incursionar en Mercado Libre hay que estructurar bien toda la operación logística. Es un mercado de innovación, es un mercado jovial y de acuerdo a eso debemos plasmar la propuesta comercial que queremos establecer en Mercado Libre. En qué difícil es conseguir la venta hoy, ¿sabes? Y venderle a la gente es difícil. Mercado Libre nos permite hacer eso. Vender significa tratar a los clientes como un amigo. Eso implica un trato de primera. Lo más importante para garantizar una buena venta es responder de manera rápida y de manera correcta. Tener todo el tiempo las políticas claras de cómo nosotros hacemos los despachos, por dónde hacemos los envíos, cómo son los seguros que necesitamos para poder darle la mayor satisfacción de compra al cliente. Una de las recomendaciones que General Impor le puede hacer a otros retail es que tengan establecido bien todas sus metas y sus objetivos claros con esta alianza con Mercado Libre. Y pues nosotros quisiéramos ser un mercado líder, quisiéramos ser líder en este nuevo comercio electrónico. Tan líderes como somos en el retail tradicional, pues queremos ser entonces líder en el comercio electrónico. Vamos a continuar con lo que estamos haciendo. Sin duda con Mercado Libre tienes un aumento importante en tus ventas. Digamos que te apalanca y te lleva a llevar tu negocio más arriba. Crecer con más tiendas oficiales. Seguir creciendo, seguir aumentando nuestras ventas, seguir teniendo cada vez mejores recomendaciones de los clientes. Es la plataforma tecnológica que tiene un respaldo, que tiene un prestigio, que nos puede garantizar llegar a los objetivos que queremos, que es cubrir otros nichos de Mercado. Es Mercado Libre la página que tiene ahorita el prestigio y el respaldo para hacerlo. Para los que son moderados en las cosas que tienen que poner a casa, para el que quiere gastar mucho y para el que quiere gastar poco también. Y estamos dispuestos y nos queremos comer el mercado y Mercado Libre es nuestro lado en eso.